Muy buena gente, sean bienvenidos, disculpen que no lo grabé en el momento en que empecé porque me agarró y entré directamente a la tetera, espero estén muy bien, yo soy Viri, estamos en un nuevo capítulo de Genshin Impact y el día de hoy vamos a ver que nos tiene preparada la misión de la relaja tetera o la casa tetera o la housing o como usted quiera llamarle pero que sea de las casas. Así que vamos a presentarlo, aquí estamos con Madame Pique que parece ser que nos va a dar la misión y a ver qué nos tiene. Jovencito, vengan, vengan, hagan un momento de tiempo. Una abuelita, esa no tiene respeto por nadie. Amigo. No le dices lo que debía hacer. Oh, niño, eres tan muy modesto, incluso así. Así parece, Fibra, pero no te creas, no a todos. No te lo permito. Cuando has atravesado mi viejo teapot en busca de la vela de la clínica, he oído que tu pequeño amigo menciona que a veces te campes en los bosques. If... That simply won't do. Especially since I imagine you still have a very long journey ahead of you. Fortunately, I have not yet grown so old as I see my sun space creation and everything's atrophy. Oh, did my friends never mention that to you? Well, then, it is a blessing we old folks once received from Rex Lapis, part of our illumination, if you will. I will not go into too much detail, but subspace creation is the ability to create a small, autonomous pocket world. Uh, multiverso. The teapot that you introduced previously was a little trinket created using that ability. So, in the eyes of an Adeptic, creating a magic teapot world is just child. Oh, indeed, the teapot is nothing to boast of. One such as myself must depart from this realm to create a world of one's own. Us Black Virtue, dice. Bienvenidos al stream. Mmm, no sé. Poniendo la palabra, Spic y su frase se oye un audio, si quieres que te escuche mientras estoy distraído. Ah, pero eso es suficiente, Nostalgia, por ahora. Son las de seda, este, Sanic. Ahorita te muestro qué cosas es lo que tienen que recoger, ¿vale? Aparte de los árboles. Ahora vas a hablar de que se puede ayudarla a decir qué materiales faltan. ¡Eso es correcto! Encontrando cosas es lo que estamos bienes, después de todo. Son las de seda, las rojitas. Son las que tienes que recoger todas. Sirven para hacer estos objetos. No hay necesidad de ir a correr por ahí y por ahí. Ya he encontrado un joven de pesca para preparar lo que necesito. ¿Qué más? Me da miedo de saber cómo encontrar los materiales que estoy buscando. Algunos de ellos son muy raros en realidad estos días. Bueno, para empezar, necesito un joven de pesca para los bancos de Dihua. En el día de hoy, solo se encontraron donde las rojas de las rojas de los rojas de los rojas de los rojas. Bueno, no conociste el... Bueno, no conociste el... O sea, lo sort재alió. Desde la descgrada de Blackcliffe abrió por negocio. La viaja de los objetos, clerkos y suficientemente se AGRA consideraron. De acuerdo! En este caso, Smaragdus Jadite es un tránsito de adeptos, y el poder adepto dentro no es algo que la mayoría de los humanos pueden mantener, el contacto extendido con ello es, en realidad, peligroso a los humanos. ¡Oh, Dios sabe que ese niño sufrirá en encontrar estos itens! Bueno, la niña debe ser esta, Janfe. La persona que te pidió ayuda, debe ser una adeptista también, ¿cierto? Sí, creo que ella no sufrirá como la otra. ¿Eso sufrirá? ¿Cómo se hace que hay tantos adeptos en Leo Harbour? Nos parece que nos apuntamos todos los que siempre. Se ve como que incluso cuando vas a comer, vas a estar cerca de un adeptista y nunca lo sabes. Oh, quizás así. ¿Quién puede decir? Un poco de mis viejos amigos son muy contentos de la vida mundana mortal, después de todo. ¡Estoy de vuelta, Granny! Oh, no creo que nos hemos conocido. Ah, permítame hacer los honros. Este niño aquí es Yanfei. Ella es la persona que ayudó a hacer problemas para mí. Yanfei, creo que ya has escuchado al viajero y a su compañero viajante. De hecho, ¿quién no? Mucho ha sido escrito sobre ti en los registros de Mililith. Estabas una de las leyes más queridas después de que el Mililith te marcó como un sospecho, después del incidente en el rite de descención. Después de lo que, te enfrentaste el Mililith en Júyán Karst, y hiciste contacto con el Fatui. Antes de finalmente destruir un diario antiguo, junto con Granny y sus asociantes, y, a continuación, se aclaró de cualquier y todas de suspición por el Chisang. ¡Qué maldito! Un maldito de que no nos encontremos más tarde. Si lo hubiera, bueno, no puedo decir que te hubiera podido aclararte de suspición inmediatamente, pero seguramente hubiera sido menos... uh... embarrado para ti. ¿Puedo que me instruirme una vez más? Soy Yanfei, un administrador legal. ¿Tienes un problema legal? Puedes escribirme. Oh, sí. Aunque tiene los ojos así de... Tiene todo el de lado. Si tienes un problema urgente, dejame una nota en esta adresa. Oh, y casi olvidé de mencionar. ofreo un descuento muy generoso para los clientes de primera vez. Bien, Yanfei, bien. Vamos al negocio a mano. No creo que estos dos son en ningún diario de asistentes legal en el momento. Bienvenidos al stream. Poniendo la palabra, Spicky su frase se oye un audio. Si quieres que te escuche mientras estoy distraído. ¿Qué tal? Paima iba a preguntar la misma pregunta. Te parece muy diferente de los que hemos conocido antes. ¿Un adeptor? Uh, supongo. Un poco. Mi viejo dijo que era uno de ellos. Por lo tanto, él mencionó que una vez se le cambió con Rex Lapis durante un tiempo largo, y luego después de eso se suena, vuelve a casar a mi mamá. tienen los padres de genshin impact que a todos sus hijos no los abandonan alisa te iba a decir este a bárbara y a la otra no abandonó su papá como se llama esta la de fuego de monster lavando su mamá aquí la abandonó su mamá a esta mona la abandonó su maestra a esta la mandaron sus papás a todo el mundo las abandonan sus papás en este juego what the fuck cuando crecí seguro bien eso es un poco casual para un adeptista no deberían signar contratos solemnes para proteger a leo a harbour y todo eso y todo eso lo que significa que simplemente regresa a maravilloso bueno mi papá dijo que lo había hablado con rex lapis y que estaba bien con ello incluso contribuió a la casita de género de género y no puedo encontrar ninguna de todas el chasm ha sido cerrado y no hay manera de entrar no puedo asegurar ninguna documentación parece que la ministra de asuntos civiles está muy serio sobre mantenerlo estrictamente cerrado ¿es eso? pero el jadeite de smaragdas es realmente bastante esencial así timmy también y mi también así no sé qué tienen pero el jadeite de género de género de género lo sé, granita, ya me has dicho 1000 veces bueno, el chasm es definitivamente un no-go pero todavía hay una oportunidad de descubrir algunos medios alternativos de procuración hmmm, espérate un momento déjame ver un libro wow, es un libro muy corto ¿qué tipo de cosas escribes en allí? es una consultoría o... o... Snezhnaya... ah, lo encontré ¡Crossel! un mercantile Snezhnaya que una vez me vino a encontrar con algunas preguntas legales sobre ciertos artículos en las codices legales si mi memoria sirve todos ellos tenían que ver con los oros raros él mencionó que estaba considerando adquirir algunos jadex de smaragdas para crear marcas y quería saber si hubiera algún tipo de recorrido que hubiera alguna idea de que hubiera sabido que hubiera sabido que hubiera sabido que hubiera sabido el niño de finadragón y eso voy a ver con él con esta gente o podría tener una idea de dónde podemos encontrar algo voy a hacer un vídeo de eso lo más raro del mundo en Green Chicken Impact no existen los padres todos son padres de sus padres cálmate luchadora y la adeptus nos implora a evocerir la legalidad, eso es probablemente una primera, pero mejor estaríamos un poco más cuidadosos que usualmente mientras estuvimos con ella Hola, señor Crossell, ¿cómo ha sido tu negocio? Oh, bien, muy bien, todo gracias a tu consejo, mrs. Yanfei, ¿qué te traes aquí hoy? ¿Qué te traes aquí? ¿Qué te traes aquí? Ahora, creo que la última vez que nos conocimos, mencionaste que querías que buscarte un poco de smaragdas jadeite para hacer caballos. ¿Tiene alguna más de más desarrollo en esta parte? Bueno, sí, por cierto, en el final, obtuve un pequeño pequeño pedazo de smaragdas jadeite y lo llevó a la caballos caballos. Mrs. Yanfei, ¿puedo presumir que tienes un interés en los caballos caballos? Tengo que disculpar, ya les he gastado a una señora llamada Zheqiao. Si quieres inspecirlas, podrías esperar un poco de tiempo. Espera, ¿no es la jadeite de smaragdas jadeite realmente rara? ¿No te preocupes de que los caballos caballos se han perdido mientras se han gastado? No, no estoy preocupado por lo menos, porque he firmado un contrato con mrs. Zheqiao antes de los caballos. El contrato hace bastante claro que si ella pierde o dañeite el tema en cuestión, debe compensarme por su valor original. En retorno, incluí una clave que garantiza que el smaragdas jadeite es genuino, con una penalidad de 10 veces el valor de la pagación de los caballos caballos de mi, para que el smaragdas jadeite es el hecho de que se han gastado. Y 10 veces solo por cajetar la lucha. Es muy salvaje. Es 10 veces el valor de la pagación de la pagación, si esta declaración es supuestamente falsa. Sí, estos términos son muy claros. Claro. De esta manera, ambos el cliente y yo tenemos la garantía que necesitamos. Para asegurar la dignidad, cada uno de nosotros obtiene una copia original del contrato. En ese caso, ¿sabes donde la mrs. Zheqiao vive? Nos gustaría pagársela una visita y mirar los caballos de caballos de caballos. Oh, por supuesto. Ella escribió su adresa cuando firmamos nuestro contrato. Aquí, voy a borrarlo en tu mapa para ti. Muchas gracias, señor Crossell. Vamos a irnos ahora. Oh, ¿qué que me gustaría hacer? Sí, eso es yo. ¿Hay algo que puedo ayudarte? ¿Cómo lo haces, señor Crossell? ¿Crees que recientemente pagaste un par de caballos de caballos de caballos de caballos de caballos? Mi asociados y yo estamos muy interesados en ellos. ¿Te preocupas de dejarnos de mirarles? Las caballos de caballos... No puedo darlas a ti ahora mismo. Yo... Llegué. No sé cómo podría haber sucedido. Siempre las mantuve justo a mi lado, y aún no lo he puesto. He gastado mucho dinero en ellos. Si tengo que pagar su valor original... No puedo llegar a esa cantidad de dinero en tan corto de caballos. Mi familia está en el negocio de caballos, también. Pero el negocio ha estado sufriendo desde que el caballos se cerraron. Ahora tenemos un balón de pedazos pagados, así que tenemos que comprar un par de caballos de caballos de caballos de caballos para completar. Un gran banquete viene en unos días, y varios caballos de caballos de caballos de caballos estarán ahí. Necesito esta oportunidad para discutir y discutir los precios. Eso es lo que hicieron los caballos de caballos. Para... Bueno, para mantener las presentaciones. No puedo tenerlos mirando en mí. Pero ahora que he perdido los caballos de caballos... ¿Qué haré? Bueno, yo soy el viajero y te tengo que ayudar. ¿Por qué el Paimon tiene una sensación fuerte de déjà vu? ¿Era realmente? Le envío a la Comisión de la Guadalajara, pero aún no he oído de volver de ellos. Espérate. No te vas a ir a buscar los caballos de caballos. Mr. Chao. ¿Puedes dejarme mirar el contrato de renta que te aprobaste? ¿Ah? Bueno, estoy seguro. Tengo que ser. Sí, tú eres. Déjame ver. ¡Eso es cierto! No, pero no me spoilees, pues... Sanic. Déjame ser feliz, ¿no? Yanfei dijo que es una asesora legal. No, quizás ella pudo ayudar. De una manera. Pero, probablemente, debe haber una solución de ganas. Bien. He terminado de leer el contrato. Los términos son muy claros. Y, de hecho, se supone que debes pagar al Mr. Crossel... el valor original de los caballos de caballos... como compensación por la perdida. Además, el contrato también expresamente indica... que la cantidad de compensación... debe tomar los precios actuales... y, según la raridad de Smaragd es jadeite... yo creo que la cantidad final de compensación... puede terminar siendo significativamente elevada como resultado. ¿Eso elevada? ¡Oh, no! ¡Oh, oh! Justo como parece que está empezando a pensar. ¿Quién no? No, no, está bien. No te preocupes. No me molestes. Solamente lo estoy diciendo en broma. Me da igual. Exacto. Exacto. Exacto, Paimon. Exacto. 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 No te preocupes. No te preocupes por esto. El hecho es que perdí el producto... y debería pagar la compensación... por el... lo que sea... lo que sea... tengo que pagar. Mi familia son mercantes, por lo tanto. Es vital que mantenemos nuestra palabra... y respetemos nuestros contratoes. Ahora que se ha llegado a esto... realmente no debería seguir... a Crossell... más tiempo. Voy a informarlo del problema... y luego... negocie... con la compensación. Sí, legalmente... lo que sea... es que... este es el curso más sensible de acción. Pero antes de eso... tengo algunas preguntas sobre los cabellos. Entonces... espera un momento, Sr. Chao. Cuando te tocaste los cabellos... ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Bueno... recuerdo que los gemstones... los cabellos... los cabellos... fueron... perfectamente... no te disculpes... no pasa nada, Sunny... está bien... solo bromeaba... algo notó... algo notó... algo hizo... hasta ahorita... no ha habido ninguno de Shnaya... que no sea malo... con esta Zichiao... también veo... ¿Cómo están los cabellos? creo que estás bastante satisfeita... con ellos... sobre eso... que perdió las... porquillas... que... perdiste... ¿estás serio? ¿Tienes alguna idea... de cuánto caras... eran? mira, mira... como la señala... desde ahí... me doy cuenta... que es malo... voy a pagar la compensación... según nuestro contrato... cada última mora... ¿Mora? ¿Tienes alguna idea... de lo que tuve que pasar... para obtener mis manos... en ese... jadeite... yo... yo... no... olvido... la hablar... no traerlos de vuelta... ya que la señora Yanfei está aquí... supongo que podemos... tenerla estimar... la cantidad... que necesita ser pagada... sin problema... pero... antes de dar una estimación oficial... necesito hacer... un poco de investigación de mercado... ah... sí... y... si puedo confirmar... fue... en realidad... un genuino... un genuino... un genuino... un genuino... garantizado... o... pago... 10 veces... el valor... ok... entendido... voy a hacer... una investigación de mercado... y una vez... voy a dar... una asesión oficial... de la suma... de la compensación... por favor... muchas gracias... ¿Cómo se puede perder... mis cabezas... mejor pagar... todas las mordas... que se valen... parece que... tengo que encontrar... algún modo... para ganar ese dinero... por favor... espérate... señor chau... tengo algo... para discutir... aquí... no es conveniente... hablar... así que... encontremos... un lugar... que podamos... hablar... en más detalle... Ms. Yunfei... ¿Qué es esto? ¿Estás...? ¿Estás...? ¿Estás aquí... para decirme... cuánto... no... lo que quería hablar... es... hay una probabilidad... que la Oren... en esos cabezas... no puede ser... Smeragdus... jade-eyed... ¿Qué significa? ¿Estás impulsando... que ya te encontré... y encontré... ellos? Obviamente no... you no juan... no sea... si no... no miembros... si no... no busco... un trabajo lleno... por un tiempo... digamos... que... yo... no sé si... si... la jade-eyed... está encontrada... y tiene una energía... muy concentrada... de energía... si... los... mismos... están... en lo mejor... y en lo pecado... en lo pecado... incluso... pueden experimentar... una gran diferencia... por eso es que ya me dice que es raro si lo he deducido correctamente, puede todavía tener a la Jadita de Smaragdus en su posesión si eso es el caso, deberíamos ir a confrontarlo ahora mismo y expor a un maldito maldito a su esposa absolutamente no, si pudiéramos confrontarlo ahora, no hay manera de admitirlo eventualmente encontrarás algún argumento para nos obligar a ir y luego, él llevó a la Jadita de Smaragdus a la Jadita a la Cámara si tu hijo pagará por su contacto, él perdería la vida en el momento en que tendríamos que mirar bajo todas las piernas en Lila esperando y pregando que los caballos de caballos en realidad todavía existen en algún lugar en este mundo así, David, que Paimon cree que podría ser experiencia hablando oh, es, seguramente es, he visto mi gran cantidad de situaciones como esta y los métodos de fuerza de bruto son ciertamente una manera de resolverlos por suerte, tengo soluciones mucho más elegantes a mi disposición bueno, yo los compartiré con ti en pleno curso bueno, entonces, ya que eres tan experiente en lidiar con problemas como esta tal vez que podrías ayudarme, señora Yunfei oh, eso no será un problema, pero primero, señor Chao ¿puedo preguntarte por favor, firmar este contrato? ¿Otro contrato sobre otro contrato? ¿Hay que pagar una mona por cada vez que escucho esta parada de contrato? si me pagaran una mona por cada vez que escucho esta parada de contrato si me paga una mona por cada vez que escucho esta parada de contrato si me paga, es aún más preocupada con ellos que a una certaina alguien que conocemos estos son mis términos formales de engajamiento todo lo que antes de ahora ha sido solo un consejo de pro bono pero para mí investigar cualquier más adelante, necesito un contrato escrito cualquier trabajo comisionado pero no conectado por un contrato no puede ser relied upon lo entiendo entonces, estaré feliz de poner este tema en tus manos capables si lo tomas, señora Yunfei no hay problema solo signo aquí y también signo ok ahora escribir tu adres aquí y luego signo en esta página también y... también veré en la página de 5, 7 y en la última página finalmente, si pudieras usar este padrón que estúpida Paimon que dolor de cadena mis pagos son iguales y están escrito en el contrato haz una revisión y me déjame saber si tienes alguna pregunta he tenido una revisión todo se vea bueno, entonces aquí es tu copia del contrato yo voy a retirar la otra copia no, no 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 se que buscamos Si mis ojos no me decepcionan, la sección y el patrón sugieren que... Estas son Smeractus Nephrites. Sí, no es particularmente raro, ni es especialmente valioso. Es usado a hacer jewelry todo el tiempo. He escuchado que Smeractus Nephrites es, en realidad, la parte superior de Smeractus Jade-Eyte, aunque nadie ha demostrado lo. Una gran parte de separación, ¿no? Si debes ver por sí mismo, intenta examinar estos shavings para traces de Elemental Energy. Smeractus Nephrites es un totalmente ordinario oar, no tiene Elemental Energy whatsoever. ¿Es eso? Bueno, pues podríamos dar Elemental Scythe a shot. ¿Entendiste algo? ¿Entendiste algo? ¿Entendiste algo? Estos son diferentes. Pero, espera. ¿Por qué Juchao se fue capaz de decir lo que era solo por mirar los shavings? ¡Eso es increíble! No hay nada especial para ello. Solo me parece que he encontrado muchos de estos en mi tiempo. ¿No te diste cuenta que te estaban engañando? ¿En primer lugar? O sea, WTF? O sea, WTF? ¿Sería joder? Mis actividades usuales tienen las razones usuales detrás. Vamos a tomar algunas de estas shavings para Chetel. Fácil, te quería hacer trampa. ¿Sí? ¿Puedo ser tan boldo como inquietar? Um... Si pudieras confirmarme una vez más, señor. Mr. Crossel, en realidad, aclaró que el oro que trajo a tu negocio era, en realidad, Smeragdus jadeite, ¿no? Uh, sí. Eso es correcto. Aún tengo un registro de trabajo conmigo, en realidad. Um... Aquí. Se dice, muy claramente, un trozo de Smeragdus jadeite. Un corto. Entonces, no tengo otra pregunta. Pero, ¿puedo usar el registro de procesamiento? Y estas chavings? Claro. Pero, ¿puedo preguntar por qué necesitas las? Oh, tengo mis razones. Ah, sí. Por favor, siga aquí en este affidavit. Este documento deberá servir como proof que estas chavings originaron de... Uh... Or... Que Mr. Crossel trajo a tu negocio. Por favor, le déjalo. Hmm... Sí... Entiendo, entiendo. Cállate, boludo. Fírmalo ya. Te das demasiadas vueltas. En esta ocasión? No diría que haya sido un incidente. Solo un pequeño problema. Gracias, señor. Voy a tomar estos conmigo. Con esta evidencia difícil para nos apoyar, pero, ¿no? Cállate. ¡Lo entiendo! ¡Cinxi! Siempre ayuda a la gente a encontrar a Jules Smith ¡Vamos a pagársela una visita! ¡Eso fue rápido! ¿Cómo puedes saber a tanta gente? Porque muchas personas vienen a mí para mi consejo de consejos cada día Como sabes, Liyue Harbor es la ciudad de los contratos y los contratos, bueno, debería decir, las leyes, son muy importantes para nosotros pero las amedades realizadas por la T-20 para nuestras leyes, no necesariamente complicadas ¿Cómo puedo decir esto? Parece que es difícil de entender y es imposible de terminar como tal, los consejos como yo proporcionan bastante popular en realidad Así que te ayudaste a ellos hacer sentido de la ley ¿Pero no dijiste que es difícil de entender y es imposible de terminar? Sí, bueno, eso no es obstáculo, porque yo he memorizado todas las leyes. ¡Lol! ¿Lol! ¡Lol! 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 Lol! ¡Lol! 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 ¡L! 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 L! ¡L! 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 Z! ¡L! L! Le! L! 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 En el primer escenario de caso, van a sufrir grandes cambios en personalidad y su enfermedad no va a ser más peor. Lo que había dicho ella, no lo puede tener cualquiera. Emi, estoy seguro de que no te vayas todo este camino solo para chit-chat. Sabiendo a ti, Yanfei, y dado la naturaleza específica de tu pregunta, supongo que estás a preguntarme de escribir un afidavito oficial atestando a las peculiaridades farmacéuticas de Smaragdus Jadite. Eso es, en realidad, el caso. Si es así, Dr. Baiju. No hay problema. Es solo un documento que no me va a tomar un momento. Me gustaría mencionar que no eres el único que ha desarrollado curiosidad por Smaragdus Jadite. Un merchant de Smejnayan me vino a preguntarme sobre esto hace mucho tiempo. Pero, después de él mi respuesta, su expresión cambió a una desgraciadamente decepcionada. Me pregunto, señora Yanfei, si tu negocio de presión puede ser relacionada a este mercante de Smejnayan? Ah, no necesitas preocuparte con eso, Dr. Baiju. Gracias por ponernos ese documento. Me aseguro de que te compensaré y te haré el curso. Estás muy amable. Cuidado ahora. Ese tipo de 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 tipo. No me ofende, no te preocupes. Se la cambiaron, de hecho se la cambiaron. Vamos a encontrar a Mr. Crossel. A fin de cuentas de su categoría. Me aseguro que ahora estés en una posición para asesinar la compensación, ¿sabes? Sí. Mi investigación es, de verdad, concluida. Ahora puedo proporcionar una final figura para la cantidad de pagas. ¡Mierda! Bueno, entonces, por favor, ¿podrías hacer las honores, Ms. Yanfei? ¡Mmm! ¡Ay, para atrás! Te vas a ir para atrás y te vas a sentar de nalga. Mr. Crossel, debes pagar a Mr. Chow... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Probablemente hay algún tipo de error, Ms. Yanfei. No en todo. De acuerdo a mis investigaciones y las evidencias materiales que hemos agarrado, la sustancia que era un jadeite que estaba instalada dentro de los jadeites, que te gastaste a Mr. Chow, en realidad... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡HAPPY FIND! El contrato dice muy claramente que 10 veces el precio será pagado, si el artículo no sea genuino. De acuerdo, eres liable para esta suma, que es pagable para Mr. Chow y Mora. ¿Materiales? ¿Qué materiales? ¿Por qué, Ms. Yanfei, no me puedes enfriar así? He gastado una suma enorme para obtener ese jadeite de Sparagnes, y aún, tú decías que el oro enlajado en los jadeites es como un jadeite? ¡Oh, Dios mío! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Te vas ahí para atrás. ¡Uuuh! 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 Pero, lo que me das a lo mejor! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Nephrite. Él le devolvió el cero de jadeite para mí y algunos de los samples de Nephrite restan en la casa. ¿Qué estoy perdiendo exactamente? Esa es una creación insubstanciada. Bueno, tu aclaración de que mi aura es falsa es tan insubstanciada. Y estamos aquí para hablar de evidencia, ¿no? Parece que nuestra primera fecha de evidencia no convirtió a él. Parece que se ha llegado preparado. ¿Qué deberíamos hacer después? Evidencia difícil. ¿Es algo que se encuentre legalmente? Tenemos solo la cosa. Encontre, viajante. Este documento provee que mis pines son reales, ¿no? Este es el cero de ministro, después de todo. Se muestra que el cero que se encargado en los pines es realmente smeragdus jadeite. Nuestra segunda parte de evidencia no funcionó, ¿no? Y este chico se vuelve más belligerente por el segundo. ¿Hm? Sabes, podrías ser correcto. Quizás los pines son reales, después de todo. Claro que estoy correcto. Toda la evidencia que mostró apoya mi historia. Bueno, espérame un momento porque recuerdo un último pedazo de evidencia que no hemos revelado todavía. Traveller, ¿te harías las honras? Esto sirve como prueba decisiva de nuestro caso. ¿Qué es esto? Smeragdus jadeite se cruza de la mera dentro de las montañas y traerá desastre a cualquier mordero que lo toque? El contacto con smeragdus jadeite durante un periodo prolongado va, en casos menos serios, causar una maledad, mientras que en casos serios, el paciente puede sufrir un cambio dramático de personalidad y fallar seriamente mal. Buenas, Ángel. Bienvenido. ¿Por qué es hora de eso, Ángel? No lo entiendo. ¿Te escribes más claro? Creo que lo entenderé. Hmm, he pensado tanto. Pero para ti que hayan rendido tan peligroso tengo miedo que esto falle fuera de este escopo de la mera y no de las cosas de la industria civil y no de las cosas y estoy seguro de que es un relativo violento considerando que, como decís, estabas ignorado del peligro y no de las cosas No te preocupes, Mr. Crossel. Te aseguro que toda la evidencia presentada aquí será enviada a la ministra. Me confío que les darás su propia cooperación en sus investigaciones. ¿Qué? Espera, espera. Yo... Yo... Yo sabía. Oh, ¿y sabías? Oh, querido, Mr. Crossel. Pero si sabías de los propiedades antes de Smaragdus ¿Por qué? ¿No? No, yo... The hairpins aren't actually aren't actually inlaid with genuine Smaragdus jadeites? ¿Es that what you were about to say? You do understand, Mr. Crossel, that this means that you will have to pay Mr. Chao ten times the original price Oh my God! Alguien va a pagar. Así sonó el pobre cuando le dijeron que tenía que pagar tanto dinero. Pero debiste haber dicho qué cosa era. ¿Por qué? Después de recibirlo y llevarlo a cabo por unos días empezó a sentir extremo descomforto. No podía dormir una risa o comer una sola bite. Yo... Yo estaba en un estado constante de agitación también. Yo fui a la farmacia para que me se despegue. Solo para descubrir que esta especie de piedra no puede ser usada como jewelry. Pero ¿cómo podía dejar todo ese dinero a la costa? Eso es por eso que tenía otro un paro de cabezas creado de Smaragdus nephrite que es casi indistinguible de Smaragdus jadeite. Yo mantuve la verdad Smaragdus jadeite en una especialmente made box. No lo no lo tocó de nuevo. Yo estaba preocupado que alguien veía que por eso que es por eso solo intenté rentar y no venderlos y luego para topar todo jadeite 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 después de que los le exacto si no es real ¿por qué te pagaste tanto? No no quería pero cuando compré ese Smaragdus jadeite algunos de mis partnores se encontró por qué quedarme con una si puedo comer las dos para ver cuánto puedo hacer de si la palabra se vendría un paro de caballos entonces mis días en esta línea de negociación estarían terminados bien cortamos la paga apelos ahí failed to see what bearing any of this has on your transaction with my client according to the contract you must pay mr. chow 10 pero ella las perdió también en si en vez de pagar 10 le debe pagar nueve 10 10 Cruso parece que pueda peñar according to my contract with mr. chow 20% of that sum will go to me a perra 20% that's as much I spent on that smaragdus jadeite there's no need it's fine you don't have to pay me that much more even if the smaragdus jade it on those hairpins was fake I still their responsibility for losing them legally or not I think I owe some compensation for that miss chow you no correcto since you have no use for that chunk of smaragdus jadeite why don't you give it to me instead i'll consider a ceden what what but i all right then this cursed rock has brought me enough grief as it is you no pierde dinero ella gana lo que perdió todos contentos i trust that it will suffice remuneration well um that's not quite how the rules say this should go but whatever it'll do thanks so much for your help this time miss yunfei but when you have the time i'll be sure to visit and express my thanks more appropriately oh come on no need to stand on ceremony now if i may confirm this again mr. chow have you and mr. crosswell come to an understanding well yes i believe we have well then that's good mr. crosswell it seems that my client has no further claims against you is is that so much that's good that's good the client no tiene nada más que decir mr. crosswell he dicho i'd like to do business for a second i could see from the hairpins you produce very skilled in jewelry design me he reído con con este parche más de lo que cree and we have a fair stock of fine or if we could join forces if we could join forces your jewelry designs and our choice ors i think we could do some fine business between us i uh let me think for a moment well that's that and we've got the smeragdus jadeite that granny wants too all's well that ends well eh exactly usually when someone tells us they've lost something we end up searching all over the place for it but this time you managed to solve the problem with just a big stack of documents even though the solution didn't involve actually finding the hairpins siiii te entiendo lo que estás diciendo sanic pero el dinero no lo compra todo en esta vida sirve si pero no compra la felicidad en esta vida ayuda a conseguirla pero no la compra un adeptus speaking of you took part in that battle didn't you in which case you would have heard what granny said lioi harbor is now a city ruled by humans the title of adeptus means precious little to me compared to my job as a legal advisor in any case don't you think that the lioi harbor of today needs legal consultancy far more than it needs adaptal powers iman can think of someone who would definitely disagree with your reasoning well since we got what we came for it's time to pay granny a visit i bet she's been on tenterhooks for a while now oh you've returned how did it go were you able to find the smiragdus jadeite good good that we have all the materials we need well if we're all set granny i'll get going now got a ton of clients waiting for me back at the office oh you all right then go see to your business granny should be able to handle the rest i'm off then bye oh yes traveler make sure you don't lose the business card i gave you i've been looking into the laws of other nations as well if you should ever bump into any trouble with the law come find me directly regulars get discounts too come now child are you leaving or are you not if you have no wish to leave perhaps you'd like to help me clean i'm leaving i'm leaving i'm leaving that child goodness knows where she learned to be so rambunctious father was hardly so riotous or fond of talking nonsense back in the day she stood beside rex lapis ah indeed she is liue has changed and the adepti must also learn to change yanfei might be overly garrulous but she is also the most intimately acquainted with the city among us all ah liue is not the same place i once knew oh all right then let us speak of this no more back on topic i believe that i still owe you a little gift oh i'm so excited how is it made haha it is but a single tea pot it shan take long at all oh just wait here for a moment oh oh there we go this serenity pot is all yours now hold it firmly if you were to drop it oh my goodness who knows what might happen take these blueprints with you as well it's time to retire me in the next video wait a minute granny how exactly are we supposed to use this tea pot oh you didn't worry about that i've already arranged for a certain little helper to await you within this tea pot she will explain everything you need to know about it you really should go loos could you actually sorry that's the tree it is blocked okay alright yeah 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 ¡Gracias!